Bienvenido a Superveneno, tu canal, mi canal, el canal de todos los señores, y eso se respeta. Le estuvimos dando el equipo de ayer, Chicago Q, estuvo ganando de forma contundente, con buen dividendo, hermano. A pesar que estaba pichando fallidos primores, a pesar que estaba en la casa de Detroit, pero hay variantes que el Superveneno ve, y por eso le dimos al Chicago Q a ganar, como uno de nuestros primer veneno para el día de hoy. Bueno, de ayer, quise decir, le estuvimos dando también de forma contundente. Yo se lo dije, a Nola le van a hacer carrera, te lo dije, pero mientras más le hagan una o dos carreras, mejor te va a pichar. Así fue, estuvo ganando el equipo de Filadelfia, de manera contundente, que estuvo bajando el oro. Los muchachos por la suscripción me estaban diciendo, veneno, Filadelfia está bajando. Ah bueno, déjelo que baje, que baje si quiere a más 100. Sí, pero estuvo ganando el equipo de Filadelfia. También le di a Cincinnati, como lo más fijo, mira, ese palé iba a pagar primores, iba a pagar ese palé. Pero bueno, el equipo fue retirado por lluvia y no tuvimos oportunidad de ese juego. Pero bueno, estuvimos de los tres, retiraron a uno, ¿verdad? Por lluvia y nos quedaron dos. Y estuvimos aceptando ese palécito de dos jugadas o morochitas, como usted lo quiera decir. En la parte de la suscripción le estuvimos dando a Houston a ganar. Después le dimos a Texas, nos mataron en Raya. Texas, todo el juego ganando, 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 ganando. Y en el noveno inning, nos empatan y nos matan después. Pero bueno, así es el venibol. También le estuvimos dando el equipo de Atlanta, Rulay, Rulay, en cinco innings, ¿verdad? Y estuvo perdiendo. Estábamos ganando en el quinto inning, ¿verdad? Cuatro a tres, sacamos dos aos. Y después de dos aos, el muchachito se puso nervioso y bueno, porque era un novatico. Que por cierto, va a ser buen pitcher. Un novatico que ya le venía de pichar a los Mets en blanco, siete innings. Pero bueno, en su casa se asustó. Se asustó y estábamos ganando cuatro a tres. Y en el quinto inning, ya prácticamente asegurando, los mataron. Pero bueno, hay que decir cuándo se gana y también hay que decir cuándo se pierde. Muchas veces son las que se ganan más por la parte de la suscripción. Pero también hay que decir, aunque sea se pierda, no se pierda, hay que decir lo que se perdió. Así que nos vamos con el equipo de Washington contra Yankees, hermano. Vamos a tratar de darle una buena información otra vez el día de hoy. Tanto para ustedes como para la gente de la suscripción. ¿Qué es lo que se quiere? Que ustedes ganen y ganen. Y por supuesto, como el superveneno siempre le dice, con buen dividendo. No puedo traerle aquí un dividendo alto, hermano. Y si en tal caso le traigo un dividendo alto, yo le bajo ese dividendo con un Rulai para que ustedes estén cobrando bien. Eso sí, analizado. No es porque va a venir Chelsea, Chelsea. No es porque va a venir otro este. No, no, así no, así no. Tiene que ser un juego analizado, hermano. Nos vamos por Washington y Yankee. Grey, 7 ganados, 10 perdidos, 3.96 de efectividad. 114 ponche. Tiene un Wii de 1.47. Muy elevado su Wii. Como visitante, 4 ganados, 4 perdidos. 2.82 de efectividad. Lo hace bien como visitante. Pero en sus últimos 30 días lo está haciendo mal. 5.55. En sus últimos 15 días, 10.57. Muy mal. Y en sus últimos 7 días se le acabó la gasolina. Estos son piches que no son como esos piches buenos. Que son buenos desde el principio hasta el final de la temporada. Estos son piches que se les va acabando la gasolina, hermano. De repente hoy tienen un Hino Run porque así es el veisbol. Pero lo que te puedo decir, hermano, es que estos son piches que se les acaban la gasolina. Moca con eso. En sus últimos 7 días, 15.0 de efectividad. En julio, 1 ganado, 2 perdidos, 3.13 de efectividad. En agosto, 0 ganado, 2 perdidos y 11.12 de efectividad. En sus últimos 11 inis, ha permitido 15 hit, 14 carreras, 8 bases por bola, hermano. En 11 inis, 8 y ha ponchado a 12. En su último, mira, este muchacho no ha podido pichar más de 5 inis. Porque sus últimos 3 juegos lo sacaron en 3 inis porque le dieron duro. En el otro juego lo sacaron en 4 inis porque le dieron duro. Y en el otro juego lo sacaron en 3 inis porque le dieron duro, hermano. Moca con eso no ha terminado 5 entradas en sus últimos 3 juegos que ha tenido. Le está mateando para 257 con un slugging de 414. No tiene buenos números últimamente el biche Grey. Nos vamos con Rondon. 1 ganado, 4 perdidos. 7.33 de efectividad. Este está peor. Solamente ha ponchado a 25, no es ponchador. Tiene un mal win, igual que Grey, pero este tiene peor. 1.52 descontrolado en su totalidad. Como local, 1 ganado, 2 perdidos. 6.11 de efectividad. En sus últimos 30 días pichó patético. 7.30. En sus últimos 15 días, ni doble A. 16.88. ¿Verdad? Él no pichó en sus últimos 7 días porque estaba en una lesión. En julio, 5.75 de efectividad. Malo. En agosto, 12.15 de efectividad. No, no, no. ¿Qué va? 0 ganado y 1 perdido en agosto. Le están pateando para 225, pero tiene un slugging de casi 500. 490. Ojo, con un OPS de 834. Le están dando duro a este piche pendiente. En sus últimos 6 innings que ha tenido este piche, le hicieron 7 hits y 9 carreras. Permitió más carreras que innings. Y entre esos 6 innings, le hicieron 4 honrón. O sea, que se la están viendo bonita. Se la están viendo clarita. En 6 innings y 4 honrón, hermano, te la están viendo. 6 bases por bola en 6 innings y 10 conches. En los últimos 6 juegos que ha lanzado este piche, en los últimos 6 juegos, ¿verdad? El equipo de Yankee solamente ha ganado un juego y ha perdido 5 de los últimos 6 juegos que ha tenido Rondo, hermano. Si nos vamos al bateo, el equipo de Washington batea para 260, batea mucho. Y el equipo de Yankee batea para 230, pero hace carreras. 523 carreras y Washington 552. El equipo de Washington es un equipo que él hace carreras. Por eso es que mantiene su averaje de 260. Pero a él también le hacen muchas carreras. Mira, si Washington hubiese tenido buenos releguitas, buenos abridores, déjame decirte que Washington hubiese ganado unos cuantos juegos. Porque es que batea Washington, hermano. Si nos vamos al picheo colectivo, 4.94 el de Washington. Casi 5 de efectividad. Con un mal win de 1.45. Hermano, este picheo en su totalidad de Washington está mal, ¿verdad? Por eso que le hacen más carreras. Pierde porque le hacen más carreras. Y el de Yankee está también un poquito elevado. De 4.11 con un win de 1.25. Sin más chachas, hermano. Esta alta está en 8.5. Yo voy a jugar esta alta, ¿verdad? En 8, que está menos 130. Que hagan 4 y 4, se nos dio la alta, hermano. A mí me gusta esta alta. Yo sé que Yankee no está bateando, le cuesta batear. Pero a Yankee también le están haciendo muchas carreras. Por lo menos Yankee perdió con Boston. 6 a 5 se dio la alta. Boston, 8 a 1 se dio la alta. ¿Me entiendes? Le están haciendo carreras a Yankee. Boston, 8 a 3 se dio la alta. Y así, hermano, el equipo de Washington con Filadelfia, 12 a 3 se dio la alta. El propio Washington ganó 8 a 7, se dio la alta. Con Boston, 10 a 7 se dio la alta. No es tanto que está haciendo carrera a Washington. Es que también le están haciendo. Igualmente Yankee. Yankee está haciendo sus 3 o 4 carreras, pero le hacen más. Entonces nosotros vamos a jugar la alta de Washington y Yankee, que está en 8. Yankee, Washington, el over, la alta en 8 carreras, menos 130. Más que suficiente. Nos vamos con el equipo de San Luis y Pirata. Los Piratas, los Peebor para San Luis, Montana y Wernwright. Que le dieron otra oportunidad porque pichó bien la última vez. Perdió, pero pichó bien. Le hicieron solamente 3 carreritas en casi 6 in. Wernwright, 3 ganados, 8 perdidos. 8.42 de efectividad, hermano. Debes de retirarte. Debes de retirarte. Porque es que un boxeador cuando es campeón, campeón, campeón. Y no se retira y empieza a perder, empieza a perder, empieza a perder. Ya su historia se va acabando. Ya no va a ser la misma historia, hermano. No va a ser la misma. Porque la gente te va a acordar como perdedor, no como campeón. Él no se quiere retirar esperando su 200 victorias. Lo bueno es que su entrenador lo está apoyando o su manager lo está apoyando. Pero bueno, está haciendo el ridículo, lamentablemente. Como que no se da cuenta. Pero bueno, seguimos. 8.42 de efectividad. 41 ponches. Ya no ponches, hermano. 2.01 de efectividad. No 1, no. Es 2.01 de, perdón, de WIC. Totalmente descontrolado. De WIC. Perdón. 2.01. Como visitante. 2 ganados. 2 perdidos. Pero 8.24 de efectividad. En sus últimos 30 días. 10.29. En sus últimos 15 días. 14.14 de efectividad. En sus últimos 7 días. 4.50. En julio. 0 ganado. 2 perdidos. 6.28 de efectividad. En agosto. 0 ganado. 3 perdidos. 16.20 de efectividad. En sus últimos 10 innings. Permitió 22 hits. Hermanos, esto es mucho. Mucho. 18 carreras. 3 honrones. 5 bases por bola. Y solo aponchado a 7. Para dejar en esos 10 innings. Dejar una efectividad. De 16.20. Hermanos. Ustedes están dando muy duro. Buen rato. Demasiado. Pero no solo eso. Le están bateando para 362. ¿Verdad? Con un slugging. De 604. Hermanos. Un slugging. No, no, no. No. Es mucho. Y un OPS que yo traigo esto. Es cuando ya yo veo un OPS muy elevado. ¿Verdad? De 1.018. No, hermano. No, 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 no. Tienes que retirarte. ¿Hasta cuándo? De por vida. De por vida. Contra el equipo de pirata. 23 ganados. 8 perdidos. Y 3.72 de efectividad. Pero es cuando yo utilizo el de por vida. Cuando el biche está lanzando bien. ¿Verdad? Pero cuando está lanzando de esta manera. Yo no puedo utilizar el de por vida. Te lo traigo como información para ti. ¿Verdad? Si te sirve de algo. Pero para mí no me sirve. Oviedo. 6 ganado. 13 perdidos. Yo te voy a hacer una observación de Oviedo. Oviedo. Es para que tuviese mucho más juego ganado, hermano. Mucho más. Pero muchísimo más. Este muchacho ha logrado pichar. Mira, yo te voy a dar una pequeña, un pequeño repaso. Por lo menos. Con Arizona. 6 inis. Una carrera. Con Baltimore. 5 inis. Una carrera. No ganó. Con Toronto. ¿Verdad? 5 inis. 3 carreras. No ganó. Con el equipo de San Francisco. 4 inis. Una carrera. Con Colorado. 6 inis. Una carrera. Con San Luis. Aquí. Con San Luis. Una carrera. Y le ponchó a 10. Con medias blancas. Ahí ganó. 6 inis. 0 carreras. Mira, este muchacho pichar bien. Mira, dígame esto en el propio agosto. En agosto. 7 inis. Con una carrera. A Detroit. Que está ganando Detroit. Que está bateando Detroit. Si no, pregúntale a Cleveland. ¿Verdad? 7 inis. Con una carrera. Y después se fue con Milwaukee. En la casa de Milwaukee. 7 inis. 2 hits. Y 0 carreras. Pichar bien. Solo que su equipo a veces no batea. ¿Me entiendes? Y cuando. Como queriendo decir. Cuando viene Oviedo. No batea pirata. Pero Oviedo lo hace bien. Hermano. Lo está haciendo bien. Bueno, Oviedo siempre lo ha hecho bien. Solo que bueno. Son piches que tienen un poquito de. De. De mala suerte. Entonces. Seguimos. Eh. Oviedo. Se ha ganado. 13 perdidos. 4.55 de efectividad. 124 ponches. Tiene un win de 1.34. Como local. Es ganador. Dos ganados. Uno perdido. 3.24 de efectividad. En su último 30 días. 3.72. En su último 15 días. Cayó mal. 10.0. Y en su último 7 días. 9.0. En julio. 6.28. Y en agosto. 4.30. Versus San Luis. Este año. 7 inis. 6 hits. Una carrera. En 7 inis. A San Luis. Una carrera. Una base por bola. Y le ponchó a 10. En 7 inis. Al equipo de San Luis. Este año. Mi hermano. Pendiente con eso. Tiene. Eh. En su último. 7. Ajá. En los 7 inis. Que le pichó a San Luis. Dejo una efectividad. De 1.29. Espectacular. Le está mateando. Para 237. Verá. Bajito. Aquela. En 360. Este en 237. Con un eslugín. Bajo. De 402. Aquela. De 600. Verá. De por vida. Cero ganado. Dos perdidos. Pero es lo que te dije al principio de Oviedo. 2.65 de efectividad. Contra el equipo de San Luis. ¿Qué significa eso? Que él le picha bien a San Luis. Solo que su equipo no lo apoya con el bateo. Cuando picha Oviedo. Porque 2.65 de efectividad. De por vida. Contra el equipo de San Luis. No es mala. Es bueno. Aquí yo te voy a dejar un dato curioso. Una observación. Wenright. Ha pichado 72 innings. Oviedo. Es el doble de Wenright. 140 innings. El doble. ¿Verdad? 127 hit. El. El. Le han hecho. En 140 innings. A Oviedo. Y a Wenright. 117 hit. En 70. Casi más. Que el propio Oviedo. Que ha tirado el doble que él. 140 innings. El 70 innings. Y casi. Están así. En hip permitido. En carrera. En 70 innings. En 72. Ha permitido 68 carreras. Y Oviedo. Que ha pichado el doble que él. 140 innings. 71 carreras. No mi hermano. Mira. 68 con 70 innings. Y este con 140 innings. Ha permitido 71 carreras. Solamente por 3 carreritas. Pero. Oviedo por 70 innings. Más. Que el propio Wenright. Hermano. Sin mucha chacha. Este equipo. De. De pirata. Debe de ganar. El día de hoy. De manera contundente. Mi hermano. No voy a traer más números. Oviedo. Va a ganar. Este juego. Y nosotros lo vamos a jugar. En 5 innings. Oviedo. Oviedo contra Wenright. Wenright contra Oviedo. Oviedo siempre es un piche. Que te picha bien. 7 innings. Es más. Oviedo fue jugador de la semana. Oviedo fue hasta un. No. No de esta semana. Él. Él. Él fue jugador de la semana. Porque él un picho espectacular. Ese es Oviedo. Oviedo para que tuviese más juego ganado. Oviedo. Pirata. A ganar. En 5 innings. Vámonos contigo. Pibu. Vamos a apoyarte ahí con Oviedo. Vamos Oviedo. Ya traímos la franelita de Pibu para matarlos con el Pibu. Ahora si estamos ligando a Pibu con todo. En 5 innings. Menos 140. Nos comemos un queso. Así que pirata. Será nuestro segundo veneno para el día de hoy. De todas maneras. Ahí están los números. Número Wehrite. Si esos números para ti te parecen bien. Juegas a Luis. Nos vamos con el súper especial. Lo más fijo. Y especial para ustedes. Ay papá. Sigue la fiesta con el súper especial aquí. Está con la de Toronto. Menos 110. Eso no es. Eso no es Seattle menos 200. Ni Jersey. Ni Jersey. No mi hermano. Nada de eso. Solo existe aquí. Así que nos vamos con el súper especial. Entre los Dodgers y Cleveland. Mi hermano. Papá. Lo vamos a matar. Nos vamos primero con el Piche Sendergar. Dos ganados. Seis perdidos. Seis puntos cincuenta y siete de efectividad. Cuarenta y nueve ponches. Tiene un mal win de uno punto cuarenta y cinco. Tiene una mala efectividad. Y tiene un mal win también. Como local. Dos ganados. Tres perdidos. Cuatro puntos cincuenta de efectividad. En su casa. También picha mal. En su último treinta inis. Cinco puntos cero seis. En su último quince inis. También pichó mal. Cinco puntos cuarenta. Y en sus últimos siete días. Le dieron durísimo. Diez puntos treinta y ocho. En julio pichó muy bien. Uno punto sesenta y nueve. Y en agosto pichó mal. Seis puntos diecinueve. En los últimos ocho juegos de Sendergar. El equipo solamente. Su equipo solamente ha ganado un juego. Y ha perdido siete. Cada vez que picha Sendergar. Su equipo pierde. Por decirlo así. ¿Verdad? En sus últimos ocho juegos. Ha ganado uno. Su equipo. Y ha perdido siete. En los últimos dieciséis inis. De Sendergar. ¿Verdad? En sus últimos dieciséis inis. Veintitrés hits. Once carreras. Le están dando hermano. Once carreras. Le están bateando. Para trescientos seis. Bueno. Le están bateando como a Wellwright. Y así no podés picharle a los doyers. Así no podés picharle a los doyers. Le están bateando como Wellwright. Hermano. Trescientos seis. Con un slugging. Como Wellwright. De quinientos cuarenta ocho. Y un OPS. Como casi. Como Wellwright. De novecientos uno. Así no podés picharle a los doyers. No, no, no. Así no. Así no hermano. Así no podés. Y aparte. Acordate. Que siempre te lo he dicho. Eso te lo he dicho. Soy yo. 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 Porque yo llevo esa estadística. Sendergar. Está entre los primeros lugares. De los pitchers. Que permiten carreras. En el primer inning. Él está entre los primeros. Es el pitcher. Que más carreras. Permite. En el primer inning. Sendergar. Sí. Este que estás escuchando. Esa información te la di yo. Así que nos vamos también. Con. Con de por vida. Uno ganado. Es perdedor contra los doyers. Uno ganado. Dos perdidos. Y tres puntos se nos mueve. De efectividad. Mira. Él. En su tiempo. No le ganaba a los doyers. Ahora imagínate. Ahora como está pichando. Contra los doyers. Que es un camión de leña. Le va a quitar la cabeza. A los doyers. A Sendergar. Verdad. Como. Como dato curioso. Los doyers. En sus últimos. Catorce juegos. Ha ganado trece. Trece. Escuchaste bien. Trece. Solo ha perdido uno. Y Cleveland. De sus últimos. Catorce juegos. Solamente ha ganado cinco. Ay papá. Lo vamos a matar. El día de hoy. Nos vamos con el piche. De. De. Los doyers. Miller. Siete ganados. Dos perdidos. Tres puntos setenta. De efectividad. Pero te voy a decir algo. En los últimos. Seis juegos. Que ha tenido. Este. Miller. En los últimos seis. Dos puntos cincuenta y nueve. De efectividad. Te repito. Él tiene siete ganados. Dos perdidos. Tres puntos setenta. De efectividad. Verdad. En toda la temporada. Que ha pichado él. Pero él. En los últimos seis juegos. Tiene una efectividad. De dos puntos cincuenta y nueve. Ay papá. Lo están matando. Este Miller. Está matando la liga. Setenta ponches. Tiene un buen win. De uno punto diecisiete. Ay papá. Como visitante. Como visitante. Escucha bien. Porque es eso lo que vas a escuchar. Cuatro ganado. Cero perdido. Y dos puntos diecinueve. De efectividad. En sus últimos treinta días. Pichó bien. Dos puntos. Dos puntos setenta. En los últimos quince días. Cero puntos setenta y cinco. Verdad. Y en los últimos siete días. El mismo. El mismo mejora. Uno punto cincuenta. De efectividad. En julio. Dos ganados. Uno perdido. Cuatro puntos sesenta y cuatro. De efectividad. En agosto. Uno punto quince. De efectividad. Uno ganado. Y cero perdido. En los últimos. Quince innings. Once hits. Dos carreritas. Hermano. Dos. ¿A qué le hicieron once? Este dos carreritas. Dos. Once ponches. Tiene. Versus Atlanta. ¿Por qué te traigo Atlanta? Porque es un equipo que batea. Un equipo que sabe jugar la pelota. Y es uno de los mejores equipos. De la MLB. Duélale. A quien le duela. Atlanta. Uno ganado. Cero perdido. Atlanta. Uno punto chinta. De efectividad. Le están bateando. Bajito. Doscientos treinta y uno. Le están bateando. Un averaje. ¿Verdad? Y un elugui. Bajito. De trescientos sesenta y siete. Está menos doscientos. Ustedes saben cómo soy yo. Eso logro a mí. Lo vamos a bajar. A menos ciento treinta. ¿Cómo? Dando la carrera y media. Los Dodgers. Como lo más figo. Y especial para ustedes. Este gana de manera contundente. Hermanos. Le va a quitar la cabeza. A. A. Sendergan. Señores. Así que. Los Dodgers. Como lo más figo. Y especial. Pero ustedes saben. Dale la carrera y media. Dale eso. Eso nosotros no comemos un jamoncito. Pero te quedó el logro menos ciento treinta. Así sí. Así sí. Los Dodgers. Como lo más figo. Y especial para ustedes. Y vengo por la venganza. En la. En la. Que veníamos bien en la sucreción. ¿Verdad? Pero bueno. Ayer tuvimos un resbalón con el equipo de Atlanta. Que nos mató en cinco innings. Que estábamos ganando. Pero hoy. Te tengo un sufro especial. Mejor que este. Porque este paga bien. Menos ciento treinta. Porque te estoy diciendo que vuelves la carrera y media. Que des la carrera y media. Pero aquel sin dar carrera y media. Ya está pagando mejor que este. Así que te espero en la sucreción. Más 58412. 670. 3931. Nos vamos a matar el día de hoy. También suscríbete al canal. Para que YouTube te notifique cuando el veneno suba un video. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Pero no miren a quien. Bye.